Sí, gracias a esta gente en este domingo habernos alentado ahí todos los minutos, todos los tres sets y son muy importantes la presencia del hincha blanque azul ahí con nosotros durante toda esta temporada. Sí, por supuesto, desde antes de empezar la liga veíamos cómo los equipos estaban planeando y creo que será una liga bien competitiva. Hay varios equipos ahí con nivel de estar peleando por el título y creo que será muy interesante para todos. Bueno, estamos ahí en el principio de la liga, tenemos más tiempo para ir trabajando, pero estamos bien, de verdad, estamos bien y creo que poco a poco se va a notar eso a cada nuevo partido ahí en la cancha. Por supuesto, este es nuestro objetivo a largo plazo, salimos campeonas de esta liga y no hay fórmula mágica, sino que partido a partido y todos los días de trabajar ahí dejarlo todo por los colores de Alianza Animal.